eres de los que siempre deja a tu perro dormir contigo en tu cama o por el contrario eres de los que siempre le regaña porque se intenta subir y simuladamente pero no quieres que se suba en este vídeo vamos a ver qué ventajas y qué desventajas tiene el que puedas dormir con tu perro en tu cama vamos a ver las ventajas que tiene dormir con tu perro refuerzas el vínculo entre él y tú el hecho de que podáis compartir este momento tan íntimo y tan relajante va a fortalecer la relación que puede existir entre tu mejor amigo y tú puede proporcionarte un calor muy reconfortante cuando llegan las noches frías y ni siquiera el edredón puede quitarte ese frío que tienes en el cuerpo el hecho de que podáis dormir uno junto al otro va a ayudar a proporcionaros ese calor tan reconfortante para que podáis descansar plácidamente os ayudará a disminuir la soledad el perro tiene un instinto de dormir en manada y por ello el hecho de que podáis dormir juntos le va a proporcionar esa sensación de calma y relajación junto a ti además que a ti también te lo va a proporcionar os aportará seguridad algunas personas se sienten vulnerables a la hora de dormir porque no están tranquilas mientras pasa la noche por ello el hecho de que puedas dormir con tu perro te va a aportar un mayor grado de seguridad os aportará un extra de relajación el hecho de que puedas dormir junto a tu perro va a hacer que puedas relajarte un poquito más porque al escuchar su pausada respiración va a hacer que tú también asimiles esa respiración y te puedas relajar y además el hecho de que puedas dormir a su lado vas a agregar una hormona que se llama oxitocina que está asociada con la felicidad y el bienestar a continuación vamos a ver las desventajas que puede tener el dormir con tu perro ya que puede acarrear algún problema de salud y sobre todo problemas conductuales puedes tener riesgos para la salud si eres alérgico o puedes tener otro tipo de enfermedad como por ejemplo asma el hecho de que puedas dormir con tu perro puede agravar estos síntomas o esta enfermedad puede producir problemas durante el sueño los humanos por norma general y los que pueden puede dormir una media entre 6 8 horas durante toda la noche de seguido en cambio los perros duermen en periodos cortitos de tiempo lo que hace que durante la noche se muevan muchísimo más por eso si eres de las personas que suele enterarse de cada cosa que pasa mientras duermes y te despiertas no sería muy aconsejable que pudieras dormir con tu perro puede producir problemas conductuales del animal si tu perro tiene algunos problemas conductuales el hecho de que pueda dormir contigo al lado en tu cama seguramente puede reforzar este mal comportamiento como por ejemplo la ansiedad por separación puedes producir cierta confusión en tu perro si estás en la situación de que si dejas dormir a tu perro en tu cama y os vais de viaje o tienes que dormir en otra habitación en cualquier otro día o momento quizá tu perro se sienta confundido a la hora de hacer ese mismo acto si estás por ejemplo en una habitación de hotel y él ve una cama donde tú estás para dormir y él no puede se va a sentir muy confuso a la hora de no poder subirse a esa cama y por lo tanto puedes generarle estrés conociendo ya las ventajas y desventajas de dormir o no con tu perro tú hacia donde te inclinas eres de los que si sigues durmiendo con tu perro o le vas a dejar o por el contrario sigues manteniendo los límites en cualquiera de los casos y ante cualquier decisión lo importante es que los dos descanséis tanto por separado como juntos y